... Ardiendo, así ha amanecido la localidad de Yeste... ...después del impresionante incendio... ...que se desató ayer en la Sierra del Segura... ...y que mantiene en vilo a la provincia de Albacete... ...se trata de una zona de pinar de gran riqueza ecológica... ...próxima al Parque Natural de los Calares del Río Mundo... ...y de la Sima... ...tras una larga noche sin poder actuar... ...con los primeros rayos de sol... ...los medios aéreos han comenzado de nuevo... ...a intentar atacar el fuego que debe ser sofocado desde el aire... ...resulta imposible hacerlo desde tierra. El tema es que las altas temperaturas... ...y sobre todo pues los montes que están muy secos... ...pues han hecho que sea difícil controlar este incendio. Las llamas han obligado a desalojar a unas 200 personas... ...de cinco pedanías... ...y un campamento juvenil de Escaos que se encontraba en la zona. Un poco de nerviosismo... ...pero al final hemos conseguido calmar a los niños... ...y sacarlos que era lo importante y ya está. Hombre, si se quema la casa... ...pues a ver, a dónde lo vamos. El fuego que sigue sin estar controlado... ...ya ha arrasado más de 120 hectáreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!